Con la intención de que la totalidad de los municipios del país hagan parte del programa de gobierno Agua para la Prosperidad y puedan manejar sus recursos del Sistema General de Participaciones, el viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Iván Mustafa Durán, hizo un llamado a los alcaldes del país para que certifiquen sus municipios y puedan administrar directamente los recursos asignados para Agua Potable y Saneamiento Básico. Para el 2012 fueron desertificados 47 municipios. ¿Esto qué significa? Dos cosas muy concretas. La primera es que los municipios pierden el manejo de los recursos que por el Sistema General de Participaciones en Agua y Saneamiento tienen. Eso pasa a las gobernaciones. Y segundo, implica también acciones disciplinarias que perfectamente la Procuraduría puede entrar a realizar. Las entidades territoriales que fueron desertificadas en la vigencia 2011 están localizadas en Cundinamarca, Sucre, Putumayo, La Guajira, Magdalena, Meta, Antioquia, Chocó, Caquetá, Casanare, Córdoba y San Andrés. Para que todos los municipios del país puedan manejar sus recursos en el 2013, deben empezar desde ya el proceso de certificación. Hay dos fechas muy importantes. El primer plazo es el 15 de marzo para reportar la información presupuestal en el formato único FUT. El segundo plazo importante que tienen que tener en cuenta los alcaldes es el 31 de mayo para reportar a la Superintendencia de Servicios Públicos todos los resultados del proceso en el Sistema Único de Información SUI. Esas dos fechas son las más importantes que deben tener en cuenta los alcaldes para poder cumplir con su certificación para el año entrante.